Stuart Sutcliffe nació en Escocia y Edimburgo el 23 de junio de 1940. Su familia se mudó a Liverpool, Estados Unidos, donde creció y conoció a John Lennon, iniciando así una amistad que duraría mucho tiempo. Al ser amigo de Lennon se unió a su banda junto a Paul McCartney. Se dice que vendió una de sus pinturas para comprar un bajo eléctrico, el cual no sabía tocar, sin embargo Paul McCartney decía que era mejor tener un bajista que no supiera tocar a no tener un bajista. Así comenzaron juntos su camino a la fama y tras varios tropiezos y presentaciones en lugares poco conocidos, Stuart comenzó a alejarse del grupo para continuar con su sueño de ser un gran pintor, faltando a los ensayos y dejando a un lado a la banda. Entonces Paul McCartney tomó su lugar en el bajo y continuaron su camino. Lamentablemente la banda recibió la noticia de que este ex compañero había fallecido el 10 de abril de 1962, de camino al hospital a la edad de 21 años. Todo apunta a una de las peleas callejeras que tuvo mientras formaba parte de The Beatles, donde recibió una patada en la cabeza trayéndole jaquecas, desmayos y secuelas a su salud. Nicole Kidman nació un 20 de junio de 1967 en Hawaii, Estados Unidos. Estudió producción e historia del teatro en una de las mejores escuelas de Sydney y Melbourne. Comenzó el ascenso de su carrera ante el público en una miniserie llamada Vietnam, por la cual fue galardonada como mejor actriz en 1984. Ha participado en gran cantidad de películas, sin embargo la que marcó su vida fue Days of Thunder, junto a Tom Cruise, con quien se casó, adoptó a dos niños y tras 10 años de matrimonio se separó en 2001. Una de sus mejores actuaciones fue en la cinta To Die For o Todo por un Sueño, donde interpretaba a Susan Stone, una chica que sin importar lo que fuera buscaba lograr fama en la televisión, hasta el punto de planear el asesinato de su marido para que no se interpusiera en su camino. Fue nombrada Embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, en el 2006, comprometiéndose a promover los derechos de la mujer y la igualdad de géneros en todo el mundo. Paul McCartney nació un 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Fue considerado uno de los grandes de la famosa banda The Beatles. A la muerte de su madre, Paul recibió una guitarra por parte de su padre con la que compuso su primera canción a la edad de 14 años, titulada I Lost My Little Girl. McCartney conoció a John Lennon cuando entró al grupo The Quarrymen, poco después formaron The Beatles y durante ese tiempo las canciones se firmaban como Lennon-McCartney. Mucho antes de darse a conocer la noticia de la separación de The Beatles, McCartney ya comenzaba a grabar como solista, logrando posicionarse como número uno en las listas estadounidenses y en segundo lugar en Gran Bretaña. Logró ganar un Oscar a Mejor Tema Musical con Coming Up, perteneciente a su segundo disco como solista Paul McCartney II. En 2012 fue encargado de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, interpretando la canción Hey Jude.